Con nosotros es Francisco Fernández Cruz Sequera, abogado, escritor y director de clave política oficial, clave geopolítica oficial. Bienvenido, buenos días Francisco. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, parece que el dinero de Estados Unidos ya fluye, mil millones parece que se van a aprobar de inmediato, anoche se aprobó ya por parte del Senado. ¿Cómo cambia la fotografía de la guerra de Ucrania, sobre todo de cara a la cumbre de paz, la llegada de ese dinero por parte de Estados Unidos, que se había frenado en los últimos meses, y cómo puede poner también la fotografía a Rusia a este entorno? Hombre, lo cierto es que en cualquier conferencia de paz supuestamente deberían asistir las dos partes contendientes. En este caso ya sabemos que se tiene la costumbre de no invitar a una de ellas, que es Rusia. Con lo cual, ¿cómo cambia? Pues yo creo que se lo podrán gastar en gambas ese fin de semana, que se junten para hablar de estas cosas, porque otra cosa con ello no van a hacer, porque sin uno de ellos no van a arreglar nada. Por otra parte, lo que son las ayudas en sí mismas, esa ayuda, más de la mitad, aunque se han dicho distintas cifras, incluso en este mismo programa, por parte de otras personas que me han precedido, pues lo que sí sabemos es que más de la mitad va a ir a la industria norteamericana de defensa, que va a seguir impulsando su Producto Interior Bruto, y por supuesto el ensanchar esa base de la industria que, después de los años previos a la guerra, que se habían concentrado, había reducido su capacidad de producción. ¿Va a cambiar esto el campo de batalla en Ucrania? Difícilmente. Difícilmente porque en este momento todos los países de la OTAN juntos no tienen la capacidad de producción, siguen más lejos de proyectiles de artillería del 155, como para poder salvar la diferencia con los que está empleando Rusia. A corto plazo lo que vamos a ver va a ser probablemente que Rusia va a apretar en las semanas que quedan hasta que empiece a ser eficaz ese material y después habrán comprado tiempo, pero desde luego no van a invertir la situación. Rusia opina también esa fotografía de que no va a cambiar mucho. Occidente tiene todas las esperanzas puestas en recuperar parte y sobre todo en frenar una supuesta contraofensiva rusa en los próximos meses de cara a verano. ¿Será suficiente? A mí lo que más me preocupa de todo esto ya no es a corto plazo, porque todo esto no va a cambiarlo. Lo dije también cuando estuvimos hablando de que se iban a mandar ese elemento que lo iba a cambiar todo que eran los carros de combate occidentales. Los carros de combate occidentales no iban a cambiar nada porque, no me voy a extender aquí, pero no reúnen las características que debe tener un carro de combate para este tipo de operaciones y en ese terreno, y esto tampoco va a cambiar nada. Resumiendo, lo que estamos haciendo es cambiar tiempo por dinero y vidas humanas. Ucrania pone vidas humanas, la OTAN y el Occidente ponen el dinero y a cambio consiguen tiempo. Me imagino que hasta el 5 de noviembre que van a ser las elecciones en Estados Unidos y donde Biden no creo que quiera presentarse con un currículum como el de Afganistán y también una derrota en Ucrania. Entonces, es lamentable porque en este momento no existe la posibilidad de que pueda producirse una derrota estratégica en el campo de batalla de Rusia. Y sabiendo eso, lo que hay que hacer es buscar un acuerdo. El otro capítulo importante donde se ha mirado en la última semana y media ha sido Irán-Israel. En ese entorno, capítulo cerrado, ¿no? Hombre, yo entiendo que todo el mundo ha quedado muy bien, que nadie quería ir a más. Que, oye, yo hago como que te bombardeo sabiendo que tienes el tema de la cúpula de hierro, la sexta flota de los Estados Unidos, el Reino Unido, la aviación jordana. Aquello, además te aviso, oye, como en la guerra de Gila, que te voy a bombardear a las 8 y 10 de la mañana dentro de tres días. Y quedan genial, sacan pecho delante de su población y quedan bien. Los otros, yo creo que han sido una volea. Mira, hacemos una cosa, yo no te bombardeo mucho Irán, te bombardeo, pero poquito, y a cambio me dejas que entre en Rafa, que es a donde quiero ir, porque el proyecto es otro. El proyecto… ¿De verdad alguien se piensa que el atentado del 7 de octubre es el detonante de una operación que lleva seis meses, que ha arrasado toda la franja de Gaza y que llevamos ya alrededor de 40.000 muertos, 35.000 muertos? ¿Ese es el motivo? Porque si fuera por eso, pues no sé, habríamos bombardeado miles de sitios. Luego, ha habido otro elemento también, porque a propósito de la cuestión de Irán, resulta que bombardea, o sea, que ataca, y con un atentado, porque no es otra cosa, en un país tercero, en Damasco, en Siria, a la embajada iraní, avisan a la canadiense que está contigua para que desalojen, no sea que vayan a tener daños, pero resulta que son los ofendidos y son los agredidos. Y a continuación, la Unión Europea, con la actuación tan inteligente que la distingue, adopta nuevas sanciones contra el régimen iraní. Bueno, les vendrá muy bien, pero la cuestión de Rafa y la cuestión de Gaza es otra cuestión, y es una cuestión que creo que la clave está en la última intervención, si no me equivoco, de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas, advirtiendo de los intereses de ese nuevo canal, que ya se estudió en los años 60, del canal Ben Gurion, para conectar el Mar Rojo con el Mediterráneo. Y, sobre todo, en una situación de crisis energética europea, la bolsa de gas que existe frente a la costa de Gaza es algo muy atractivo para la Unión Europea y para que las corporaciones, que algunas, según se ha publicado, a mí no me han invitado para hacérmelo constar, pero es lo que se ha publicado, obtuvieron ya licencias de explotación el pasado verano. Con lo cual creo que la cosa va más por ahí. Y el enfrentamiento entre Irán e Israel ha sido un poco más la llave para forzarle la mano y torcerle la mano a Estados Unidos en la cuestión de Rafa. Una cuestión más. China, en todo este entorno está oculto, pero está presente. ¿Cuál es el papel de China dentro de un entorno de guerra fría, o de segunda guerra fría, claramente ya dentro del escenario? Pues, hombre, el papel de China, evidentemente, está, digamos, de alguna manera solapado en este momento por las noticias que llegan de Ucrania y que llegan desde Gaza. Pero lo cierto es que esta semana creo que se comunicó que iban a hacer las pruebas de mar de su siguiente portaaviones, que muchos pensarán, bueno, si total este es el tercero, hasta que lleguen a la altura de Estados Unidos. Sí, pero mire usted, infórmense, porque en este momento uno solo de los astilleros chinos tiene más capacidad que la media docena de astilleros estadounidenses. Y que en este momento, no en tonelaje, pero sí en número de buques, China ha superado a Estados Unidos. Y que también China, al margen ya de las dudas que la economía de China pueda ofrecer para algunos sí, para otros no, o la situación que pueda tener, o la competencia con India, que también es una cuestión de la que en los últimos meses se está hablando mucho, es el verdadero, China es el verdadero desafío para los Estados Unidos. Y Estados Unidos se está viendo enfangado y arrastrado en el caso de Oriente Medio a un problema que le está distrayendo de su verdadero objetivo, que es Asia. Y verdaderamente creo que si se descuidan van a llegar tarde y porque son, además gente que, como decías hace un momento, que la verdad es que me he divertido mucho, porque lo explicas muy bien, el problema del control de la información, y a pesar de que aquí consiguen que la mayoría no tengamos una información veraz y que tengamos una idea equivocada de muchas cosas, pero lo cierto es que en este momento China va por delante tecnológicamente en muchísimos aspectos. Y eso está poniendo al llamado Occidente en una posición de debilidad, bueno, pues bastante evidente. Y eso es algo que Estados Unidos no se puede permitir. Como consecuencia probablemente de esa debilidad se esté de alguna manera vietnamizando la cuestión de Ucrania. Oye, que se ocupen los europeos, que se rearmen y que a continuación monten una guerra. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente porque nos lo han advertido el coronel Baños, el embajador Zorrilla, el embajador García Valdecasas, montones de personas, que es que nos quieren llevar a una guerra con el tema de Ucrania. Que nos quieren cambiar la mantequilla por los cañones, otra vez, para aliarnos y meternos en una que a nosotros particularmente ni nos va ni nos viene. Y que tenemos la prueba evidente de que en este momento, donde tenemos un verdadero problema, es en el sur. Y sin embargo, se nos está presionando para que cedamos nuestras baterías de patrio, que ya alguna de ellas no está desplegada en España, lo está en Turquía o en Rumanía. Entonces, a nosotros, ¿qué se nos ha perdido en la guerra de Ucrania? ¿Qué tenemos que ver con la guerra de Ucrania? En un país en el que en este momento no todos los niños pueden comer carne dos veces por semana, donde la gente no llega a final de mes, en una situación donde el tener trabajo ya no es garantía de dejar de ser pobre o de poder ser autosuficiente. Con lo cual, toda esta cuestión, lejos de pensarlo en términos de que son noticias de un lugar muy lejano, que no nos afectan, es lo que pretende. Pero una cuestión ahí, Francisco. Una cuestión ahí, Francisco. El punto fundamental sobre este último punto que planteas de Europa es evidente. Y es si Europa cree que Putin es expansionista, entonces sí le preocupa a Europa. Porque entonces lo siguiente de Ucrania probablemente es Polonia. Y lo siguiente es Europa. Es decir, el apaciguamiento no sirvió con Hitler. Pero no sabemos si Putin es más cercano a una fotografía de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a una figura de Hitler. Y ese es el posicionamiento en Europa. Es decir, es verdad lo que dices del sur, que es importante, pero si el planteamiento europeo es que Putin es expansionista, entonces a Putin le tienen que frenar cuanto antes. Claro, pero es que no existe ni un solo dato objetivo que permita afirmar que Putin es expansionista. Podemos hablar de propaganda, eso sí es cierto. Pero de datos no. Porque el que solicitó el ingreso en la OTAN como un sistema de seguridad compartido fue Putin. Y el que le dijo que no aquella misma noche en Moscú fue Clinton. Entonces, a día de hoy, quien se comprometió a no expandir la OTAN más allá de la Alemania reunificada, fue Estados Unidos. Y la OTAN se la han puesto en casa a Rusia. Entonces, lo que no puede plantearse es que tú garantices tu seguridad a costa de la seguridad de otro. Porque entonces a lo mejor no le gusta. O es que a Estados Unidos le gustó mucho la idea de poner los misiles en Cuba. ¿A qué no? Pues eso es lo que están haciendo. Es que están poniendo los misiles en Cuba. Ahora quieren desplegar armas nucleares en Polonia. ¿Por qué? Pues porque tecnológicamente en este momento en la carrera de los misiles Rusia va por delante. Y si no pueden acortar en velocidad de vuelo pues acortan en distancia. Quien ha salido de los tratados internacionales para el control de los misiles no ha sido Rusia. Ha sido Estados Unidos. Y quien tiene una política agresiva y belicista no es Rusia. Es Estados Unidos. Rusia no está patrullando el Golfo de México. Ahora los aviones españoles sí están patrullando el Mar Báltico. Entonces, ¿quién está presionando a quién? ¿Quién está yendo a la puerta de la casa de quién? Y quién está... Pero Francisco, Rusia también ha salido de los tratados nucleares ahora. Digo, para que esté toda la fotografía. Pero ahora. Sí, pero que ahora no está. La historia hay que contarla entera. Sí, 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 por eso digo que... Por eso en lo de contarla entera no es que no es solo Estados Unidos sino que ahora mismo y por eso estamos en un entorno de segunda guerra fría no está ni Estados Unidos ni Rusia. Quien salió primero es otro tema. Pero tampoco tenemos a Rusia en el tratado de no proliferación ahora mismo. Está en suspenso según Rusia. Es que en cualquier contrato lo normal es que el cumplimiento de un contrato no quede al arbitrio de una de las partes. Y si yo me salgo el otro tampoco está obligado. No, no, yo solo relato el hecho. El hecho es que tampoco está también Rusia en este entorno. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Francisco Fernández Cruz-Sequera abogado, escritor y director de Clave Geopolítica Oficial. Buen día y buen negocio. Igualmente. Muchas gracias, José.